La ciudad de Pentaquimiretza, Quisquilio, Tetra, Cocio, Esa, Conta, Pentagonalicina Hola, soy la profe Mónica Hoy les voy a enseñar las 15 palabras más largas del idioma castellano Hay palabras que no sabíamos que existían y probablemente en algunas ocasiones no sabemos pronunciarlas porque son muy largas Aquí les dejo las 15 palabras más largas del idioma castellano Antinorteamericanismo, que tiene 21 letras Constitucionalización, que tiene también 21 letras Contrarrevolucionario, 21 letras Corresponsabilización, 21 letras Desoxirribonucleótido, 21 letras Desprofesionalización, 21 letras Electroencefalografía, 21 letras Interdisciplinariedad, 21 letras Otorrinolaringológico, 21 letras Preterintencionalidad, 21 letras Pseudohermafroditismo, 21 letras Anticonstitucionalidad, tiene 22 letras Electroencefalográfico, que tiene también 22 letras Esternocleidomastoideo, que tiene también 22 letras La palabra electroencefalografista, tiene 23 letras Las anteriores palabras están registradas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Pero puede haber palabras más largas que son tecnicismos y no están registradas en el diccionario Yo me sé una Pentaquimiroetzaquiskiliotetracotseoesacontapentagonaliedro De ahí creé el siguiente trabalenguas A ver cómo me va La ciudad de Pentaquimiroetzaquiskiliotetracotseoesacontapentagonalicina La quieren despentaquimiroetzaquiskiliotetracotseoesacontapentagonalizar ¿A qué que la despentaquimiroetzaquiskiliotetracotseoesacontapentagonalice? Muy buen despentaquimiroetzaquiskiliotetracotseoesacontapentagonalizador será Yo los invito a crear su propio trabalenguas a partir de las palabras más largas que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Sin embargo, este que yo creé no está registrado en el diccionario Pero es un buen ejercicio para crear trabalenguas Nos vemos en una próxima lección ¡Gracias!